Triste soy, cual marioneta entre los hilos de tu amor Y soy un títeré, un títeré, un títeré ¿Qué voy a hacer si soy un títeré, un títeré, un títeré? ¿Qué voy a hacer si soy un títeré, un títeré, un títeré, un títeré, un títeré? ¿Qué voy a hacer si soy un títeré? ¿Qué voy a hacer si soy un títeré, un títeré, un títeré, un títeré, un títeré? ¿Qué voy a hacer si soy un títeré, un títeré, un títeré? ¿Qué voy a hacer si soy un títeré, un títeré? Un pitere Un pitere Enredado entre los hilos De un amor que me domina Voy perdiendo la conciencia Que encontró sobre mi vida Y mira mejor que es la pelotina Que yo soy un pitere Títere de tu cariño Títere De vueltas para tus besos Títere Soy un pitere por eso Y mira mejor que es la pelotina 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 El invierno que viví Te voy a sentir Soy un títeré Voy a la deriva Muy sin mundo Muy sin mundo Desde que te conocí Nada que sé Si por ti estoy así Soy un títeré Un títeré Un títeré Cuando crezcas más alemán